Este jueves 29 de abril, antes del feriado del Día del Trabajo, las máximas autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional informaron sobre los datos estadísticos relacionados con la aplicación del estado de excepción. Zapata entregó un balance comparativo de las incivilidades registradas, norma ordinaria y el toque de queda y estado de excepción. Tuvimos 1.600 llamados en fiestas de domicilios y ahora 390, una reducción del 76%. Eso da la pauta que el trabajo profesional de policía, de las intendencias y sobre todo de la denuncia ciudadana está cumpliendo el objetivo y esperamos que el fin de semana sea mucho menos todavía estas fiestas que lastimosamente nos generan potencial. Conscientes de la emergencia que se vive en el país y debido a los resultados positivos de las restricciones, las autoridades recomiendan a los ciudadanos no desplazarse a otros puntos, ni mucho menos asistir a reuniones donde se ponga en riesgo la salud de quienes cuidan de sí mismo, para que se enfatice el cumplimiento continuo de las medidas dispuestas. Por lo tanto, pedimos, vuelvo a repetir, el ser complementarios a las medidas del COE nacional. La corresponsabilidad es fundamental. Quédese en casa. Nosotros creo que es fundamental que nos cuidemos. La crisis es compleja. Por lo tanto, pasemos con nuestro círculo, nuestra burbuja familiar, evitemos estas reuniones sociales ampliadas porque igual va a tener un toque de queda. Y es que para las autoridades significa un gran paso al ver cómo las incivilidades en su mayoría se cumplieron, donde también se enfatizaron varias estadísticas que califican como alentador la gestión de las autoridades y los grupos de operaciones. Existe una disminución del 30% en unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Las medidas del COE nacional se deben complementar con acciones a escala nacional en temas de control de aforo de los vehículos, el transporte público y el teletrabajo de manera obligatoria y la movilidad. Otra de las medidas del estado de excepción es el confinamiento absoluto durante el fin de semana. La circulación vehicular y de personas está totalmente prohibida, así como las reuniones sociales de además. Ese periodo se suspenderá la libertad de tránsito, asociaciones y reuniones. Eso significa que si existe alguna reunión social, la Policía Nacional está en la libre capacidad de ingresar a la vivienda, suspender la actividad y dispersar a los asistentes. La sanción para quienes incumplan esta disposición es la privación de la libertad de uno a tres años. Además, los vehículos que circulen sin respectivo salvoconducto serán retirados por las autoridades competentes. En Quito, para Última Hora Ecuador, Josué Mendoza.